Para nosotros es altamente preocupante que personas como Aldo Sangüesa... ...de denuncias, de acoso y todo el asunto. Yo quiero preguntar algo, y es ver en serio. Eso mismo hicieron cuando se sentó a escribir la pluriconstitución que no salió... ...cuando la empezó a escribir para... ...una persona que decía que las mujeres había que ordeñarlas... ...una persona que decía que era rico, que sería excitante violar a una mujer muerta... ...y varios temas más, súper decentes. ¿Dijeron algo ustedes? No. Ah, no dijeron nada porque es de izquierda. Es altamente preocupante para nosotros también ver que hay una... ...una persona que mandó a quemar Chile y a destruir Chile. También es preocupante. ¿Y dijeron algo? No, no, no dijeron nada. No dijeron nada. Más aún, más preocupante, que debería preocuparle mucho a usted... ...que tenemos un presidente que también fue acusado de acoso sexual. ¿Y salieron a decir algo? No. No, porque ahora se habla del Partido Republicano. Johannes Kaiser y todo el asunto. Johannes Kaiser sí, es violento. Le tiró un lápiz, güey. Otra vez mismo partido. Creo que ahora las leyes de armas van a decir que no hay más lápiz, güey. Elsa Labraña, que quiso parar el himno nacional. Eso es violencia. Mojojojo, que estuvo involucrada en la muerte de dos ancianos en el sur... ...que de hecho encontraron sus armas adentro de su casa. Y estuvo presa. Pero para usted eso no es preocupante. Pelado Aden, mentiroso de mierda, que tenía cáncer. Ahora se sanó, tiene pelito. Pero eso tampoco es preocupante para usted. Pero sí se preocupan del Partido Republicano. El Partido Republicano ni siquiera ha dicho que va a poner en tabla... ...que hay un campo de concentración para gay. O que las lesbianas también hay que ponerlas a trabajar... ...para que se hagan mujeres. No. 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 A ustedes lo que les molesta es que le estamos volando la raja. Eso. Y no hay más.